Yo tuve la oportunidad, el privilegio, de jugar dos veces el programa del Hero World Challenge, que es el torneo de Tiger, donde juegan solo los 20 mejores del mundo. Y se juega, se jugaba en la cancha donde Tiger vivía, antes de su famoso episodio con la esposa, en Ailworth, en Orlando. Ahí hay dos clubes hermanos, uno se llama Ailworth, otro se llama Lake Nona. La cancha de Lake Nona es una cancha extraordinaria, no me acuerdo quién la hizo, si Facio o alguno de ellos. Y Ailworth es una cancha injugable, muy extraordinaria, pero muy difícil. Y hay un tercer club hermanado, pues son todos socios de ese consorcio, digamos, el propio Tiger, creo que Ernie Els y este famoso empresario llamado Joe Louis, hicieron Albany en Bahamas. Entonces, el Hero se mudó de Ailworth, cuando Tiger se fue de ahí, se mudó a Albany. Yo lo jugué una vuelta en Ailworth y otra vuelta en Albany. Y ahí conocí, jugué obviamente contra Tiger, porque jugué, en Merton lo jugué con Hunter Mayhem, un tipo encantador. Mirá, lo tengo acá. Es tan encantador el tipo que lo tengo... Bueno, lo tengo por ahí, en mis fotos tengo una con Hunter Mayhem. Creo que está allá, mirá, allá abajo del escritorio. Porque tengo armado el estudio de CNN en mi escritorio, porque está cerrado CNN en todo el mundo. ¿Y filmas todo desde ahí? Sí, es un quilombo esto, bueno. Y tenés ahí tu museo también, veo, porque todos los recuerdos de golf los tenés ahí en el estudio. Sí, acá está, Hunter Mayhem, ¿no es cierto? Bueno, fue un año, Tiger volvía, esto fue de 2000, ahí está el año, fíjate en el cuadrito de Tiger, creo que fue el 2013, 2014. Ah, 2014. 2014, el primero, cuando Tiger, una de sus vueltas, ¿no es cierto? Y la verdad que el tipo estaba intratable, al punto tal que en la comida de jugadores había unos tipos que te sugerían que era mejor ni acercarse a Tiger. Yo lo he visto a Tiger en ese momento, en 2014, salir del restaurante de su propio club rodeado de cinco custodios. Una cosa completamente paranoica. Y esto es muy diferente al Tiger que vi en Albany, años después, luego de su gran recaída y su gran recuperación. Era otro tipo, al punto tal que ustedes han visto que tengo una foto con él en mi WhatsApp, ¿no es cierto? Sí. O sea que yo nunca he visto una transformación semejante de un tipo tan inamistoso y tan distante con la gente y tan rodeado de patovicas, digamos, a un personaje dispuesto a charlar con las personas y sacarse fotos. Cuando yo jugué el primer torneo, el primer Pro-Am, el Pro-Am se jugaba con público, porque obviamente hay 20 jugadores infernales jugando al mismo tiempo. Y entonces ahí experimenté lo que significa jugar dentro de las sogas de un torneo de PJ Tour, ¿no es cierto? Claro. Claro, la gente que anda por ahí, los policías, que te sigue la policía, por ejemplo. Vos vas jugando en tu línea y te sigue la cana. Es una cosa increíble. Cuidarte de que alguien no te haga un atentado. Claro, la gente no sabe si vos sos un gilazo como yo o sos este Adam Scott, ¿no es cierto? Entonces te tratan como la reputa madre que lo parió. Y claro, es una experiencia tan fuerte de estar jugando adentro de ese torneo, donde está Tiger, donde estaba... Que se trataba todo el mundo, ¿no? Es una cosa... Sí, sí, fue a todos. En un momento, me acuerdo en el hoyo 14, agarré el reloj de la bolsa para ver si era la mañana o la tarde. Y es más, yo nunca en mi vida, ni en mi trabajo, tuve el nivel de concentración que te obliga a tener ese contexto, ¿no es cierto? Jugar con público, con policías, con la televisión y con Tiger adentro de la cancha, jugando en pareja, en este caso, con Mayhan, ¿no es cierto? Es una experiencia muy fuerte porque nunca tuve un grado de abstracción de la realidad tan potente como ese, ¿no es cierto? Obviamente que perdimos, Mayhan tuvo un mal día y la cancha es muy difícil. Después me tocó, fui invitado nuevamente con el nuevo Tiger, sí, perdón. No, no, eso te iba a apuntar, de Tiger, claro, ese fue el Tiger que no te dio pelota y después tuviste la oportunidad del Tiger que era el renovado, ese me interesaba. No, no, en dos personas distintas, ¿no es cierto? Tiger tiene una presencia, yo me acordaba cuando lo vi, de lo que Nixon decía del gol, ¿no es cierto? Nixon decía que cuando Charles de Gaulle entraba a una habitación se daba vuelta al cuarto, ¿no es cierto? Bueno, lo propio ocurre con Tiger, es un tipo muy magnético, ¿no? Y sobre todo, en esta segunda etapa de un Tiger no solamente magnético, que ejerce una influencia física sobre el lugar donde está, que solamente las superestrellas pueden ejercer, sino que encontré un Tiger totalmente renovado, y que me tocó por segunda vez compartir con él una de sus vueltas, porque también él había caído ahí muy bajo y volvía a jugar en el torneo en Alvary, en su propio torneo en el Hero World Challenge, luego de una dramática situación que lo había dejado prácticamente fuera del golf, detenido por la policía en Jupiter. Esa fue su última vuelta, esa. Esa fue la última. Su última vuelta. Y bueno, era otro tipo, que no había que ver. Me tocó jugar ahí con mi hijo Ignacio y con Brooks Kuevka. Buenísima onda, me dijeron Kuevka. Que lo tengo acá de recuerdo, al amigo Kuevka. Me dijeron que muy buena onda me contaron Kuevka. Lo tengo en este cuadrito que me regalaron en el torneo. Ves acá, dice Hero World Channel, Albany, Tiger Woods Foundation, que es la organización que lo hace. Acá hay una imagen de la cancha. Y nunca me tocó. Mirá que he compartido comidas en lo de Poulter. Lo conocí a Hunter Mayhem, lo conocí a Lee Westwood, lo conocí a Henry Stenson. Le rematé, una vez, ¿cómo se llama este? Stenson, en una escena de beneficencia en Dubai, remató su reloj de Mar Pigué para una beneficencia y yo me encargué de, yo era el responsable de exhibir el reloj en el remate, un tipo encantador. He conocido gente muy educada y muy amable. Brandon Grace, un encanto de tipo, el propio último Tiger, ¿no es cierto? Una persona amable y súper cordial y muy educada. Pero nunca en mi vida vi algo igual como Cueca. ¿Pero por qué? Bueno, obviamente que para los amateurs que van a jugar el torneo de Tiger, no hay nada más importante en la vida que ir a jugar el torneo de Tiger. Los tipos finalmente es un programa previo a un torneo pero es un programa especial, no es un programa cualquiera, es un programa de pocos jugadores que tienen mucha onda porque es de Tiger, ¿viste? Los tipos jugadores del programa son gente interesante, bueno. Y el tipo lo primero que nos dice en el Oyo 2 es que el gol le importaba un carajo. Así empezó la conversación, ¿no es cierto? Que la verdad que le gustaba el fútbol americano y que él jugaba el gol por guita, ¿no es cierto? Y que además no tenía ganas de jugar y que el fútbol le parecía una especie de embole. Bueno, eso fue el único comentario que logramos extraerle con Ignacio a Cueca durante toda la vuelta que ni siquiera la jugó. El tipo pegaba un par de tibes, le contaba pelotas, iba a charlar con alguien. Él estaba mal de la muñeca en esa época también, andaba medio mal con algo, ¿no? Al día siguiente jugó el torneo perfecto, ¿qué muñeca? Esto mentira. ¿Y en esa línea eran Cueca, Ignacio, Tiger y vos? ¿Eran esos cuatro? No, no, Tiger jugaba en otra línea. Ah, Tiger rotaba en esa línea. No, 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 claro. Bueno, a la noche Tiger da una cena para todos los invitados y nos toca en la mesa con Cueca, ¿no es cierto? Y su novia. Estábamos en la mesa Ignacio, yo, Marcelo Midlin, Cueca y su novia, un encanto de chica, y dos de los managers de la fundación de Tiger, ¿no? Gente encantadora. Durante toda la cena, Cueca se sentó dándole la espalda a nosotros, o sea, se sentó, estaba así. La segunda vez que me pasaba en la vida con semejante, me pasó una vuelta lo mismo con Néstor Kirchner. Te lo juro. Yo tuve una vuelta en una reunión con Kirchner que en Olivos, en mi época de peleas con él, en donde tuve una conversación con él, muy larga, donde él toda la conversación miraba así por la ventana y te daba la espalda, ¿no? Un acto de precios, de precios, bueno, Bueno, Cueca era igual, ¿no es cierto? Al punto tal que la pobre novia trataba de ponernos cara y decir, bueno, perdónenlo, es un tipo raro, bueno, nada, una experiencia completamente desagradable, muy a la inversa, por ejemplo, de el caso contrario más extremo que yo conocí de simpatía y de buenas educaciones, Jan Poulter, ¿no es cierto? que contaste que comiste en la casa alguna vez o no compartiste comida Sí, fui a comer en la casa, Poulter es un personaje extraordinario, que lo siga en Instagram porque es para seguirlo porque es extraordinario todo el tiempo. Era el personaje y comí en su museo, él tiene un museo, yo tengo un pequeño museo acá de banderas y de bolsas de palos, bueno, él mide, no sé, 2000 metros cuadrados, Jan Poulter ha coleccionado todos los objetos de golf que han tenido que ver con su carrera, las bolsas de la Raider, cada uno de los palos, toda su ropa, las plaquetas de las canchas, pisa papeles, marquitas, es una colección completamente disparatada que está rodeando a una colección de Ferraris, debe tener 10 Ferraris en un garage en su casa y unas Lamborghinis y yo, muy impresionante, y él vive en Lake Nona, vive ahí en Orlando, cerca del ladito de Alport, y es un personaje muy agradable, muy simpático y muy encantador, como toda la gente que tiene que ver con el tour de Odemar Piguet, el propio Stenson es igual y demás. Lee Westwood es un poco más parecido a Cueca, no es especialmente agradable, pero él conocido por el jugado con Danny Willett, por ejemplo, en un mal día del pobre Willett y aún así tengo de él un recuerdo de lo más simpático, ¿no es cierto? O sea que no solamente el mal día hace que un tipo se vuelva antipático con sus compañeros de línea. pero de todos de todos los que nombran Marcelo, Tiger es el que te hace siempre la... O sea, todos te ponen un grado, imagino, de nervios, depresión o de lo que sea y Tiger es el que... No, Tiger... Mira, yo he conocido en mi vida presidente de países, que sé yo, figuras internacionales, reyes, lo que sé, me tocó entrevistar a mucha gente importante y de hecho he conocido en 40 años de periodismo a muchas personalidades. Nunca vi algo como Tiger. He conocido, obviamente... A ver, voy a hacerte una comparación que no tiene que ver, pero yo he visto muy especialmente observado, digamos, cómo la gente trataba a dos personas, que siempre me llamó la atención. Porque pocas veces vi cómo alguien era tratado, ¿no es cierto?, por los demás, por cualquier persona que pasaba por alrededor. Uno fue Palmer y otro fue De Vicenzo, ¿no? esas dos personas ejercían sobre los demás. Yo pude compartir mucho con Roberto De Vicenzo y menos con Palmer, obviamente, pero siempre me llamó la atención cómo eran tratados por las personas, ¿no es cierto? Yo le comenté a Palmer una vuelta que nosotros éramos amigos de Roberto De Vicenzo y él me contestó, uy, Roberto De Vicenzo, qué grande, me dice, es el único tipo más viejo que yo conozco, ¿no es cierto? Porque estaban los dos ya viejitos. Obviamente, los dos murieron y al poco tiempo me tocó visitar, por suerte, la sede de la R&A, ahí en St. Andrews, el famoso edificio que está detrás del hoyo 1, que no es el clubhouse de la cancha, es una cosa en la R&A. Entonces, hay un salón muy impresionante que da al hoyo, al Green del 18, que tiene una, que tiene una mesa en el medio, una cosa muy fuerte y que tiene alrededor los nombres de todos los ganadores del Open británico. Y los nombres de Palmer y de Roberto De Vicenzo están juntos. Y siempre me resultó, nada, una cosa curiosa, que las chiapitas con sus nombres estuvieran pegadas. Arnold Palmer, Roberto De Vicenzo. y yo he visto cómo se lo trataba a Palmer y la verdad que era como como un rey, ¿no es cierto? Como le decían, el rey, ¿no es cierto? Y con Roberto pasaba algo parecido. El caso de Tiger es diferente. Tiger ejerce una, una, un carisma monumental. Yo pocas veces he visto algo semejante y cuando él además estaba en esta última etapa, mucho más humano, digamos, se volvió una mezcla bastante mágica, ¿no es cierto? Sí, la vuelta de Tiger cuando ganó ahora el primer torneo de su vuelta que fue en el 2018 que ganó el Tour Championship que está toda la gente alrededor, eufórica, que él hace Approach y Pat en Atlanta para tener ganando es una muestra de eso. Era la vuelta y después fue lo de Augusta pero eso fue todavía más impresionante. Así que lo que genera Tiger, me imagino, no debes poder dejar de mirarlo cuando estás con él, me imagino que debe ser así la semana. No, no, es impresionante. Es una figura impresionante. Sí, sí. impresionante.